Música Esperar a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán Música No olvidar, lo que besaste ha visto ya Tal vez un día lo sabrás, que todo tiene un tiempo bajo el sol Un abra siempre, tiempo de plantar y de concentrar Tiempo de hablar, tiempo de casar Tiempo para la guerra y tiempo de casar Tiempo para el tiempo y guerra con más Música 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 Música